Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que vamos a tener el día de hoy. Vamos a dar unos minutos, un par de minutos, unos dos, tres minutos y comenzamos. Les agradecemos a todos su puntualidad y ahorita en unos minutos más arrancamos. Gracias. Hola, ahora sí, buenas tardes nuevamente. Bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar con nombre Diseñando y Manufacturando para una Economía Circular. Vamos a tener la presencia de Martín Carcaño. Él es parte del equipo de Autodesk directamente. Y bueno, en este webinar vamos a estar revisando cómo la parte de la economía circular, la parte de la reorganización del clúster manufacturero en México, y la reactivación económica. Vamos a hablar sobre estos temas de forma general. Para esto, bueno, dentro de su dashboard van a encontrar un apartado que dice Chat o Preguntas. Ahí ustedes pueden colocar sus preguntas. Vamos a estar ahí revisando las preguntas de forma, como vayan llegando. Igual vamos a tener un espacio al final del webinar donde vamos a estar dando respuesta a las preguntas que hayan surgido. Si en algún momento dado alguien quiere hacer sus preguntas de forma verbal, sin problema, me dan la indicación. Y por ahí les abrimos el micrófono para que puedan hacer su pregunta sin ningún problema. Bueno, pues para dar inicio a este webinar, por ahí, bueno, como les comentaba, tendremos la participación de Martín. Martín tiene más de 10 años de experiencia en la industria automotriz. Tiene más de 5 años de experiencia en healthcare y biomédica. Y tiene más de 15 años de experiencia en tecnologías disruptivas para la industria del diseño y manufactura de productos. Actualmente, bueno, pues como bien les comento, él forma parte del equipo de Autodesk. Como Product Development Manufacturing Solution. Para esto, bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y pues arrancamos contigo, Martín. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a arrancar con el webinar. Y como bien está lo expresaste ahora, en este webinar vamos a platicar un poco sobre lo que es varios conceptos. Diseñar para una economía circular va a ser el principal tema, pero también vamos a ahondar y profundizar en algunas de los, digamos, drivers o qué es lo que está sucediendo hoy en día en la industria de manufactura, ¿no? Y qué es lo que propicia este tipo de cambios que se deben de llevar por fundos tanto en la economía, en la sociedad, como en nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con estos temas. Entonces, bien, hablando un poco de lo que son las tendencias dentro de la industria, ¿no? Entonces, pensemos un momento en todas las iniciativas y presiones actuales que enfrentamos día a día en nuestra vida laboral y personal, ¿no? Estamos observando desafíos en múltiples ramas, ¿no? Desde el desafío en el aumento de la población mundial, el impacto en el envejecimiento de la fuerza laboral que se tiene a través de los años y también una oportunidad que se abre dentro de los espacios para la automatización y una nueva fuerza de trabajo creciente dentro de esta era digital, ¿no? Y esto conlleva desafíos en varios esquemas, ¿no? Principalmente en el cambio climático y un impulso por limitar y eliminar el impacto negativo que tiene todas estas tendencias dentro del medio ambiente. Pero también existen oportunidades en el desarrollo de nuevos materiales, nuevos procesos y métodos de manufactura, desafíos que nos llevan a un panorama de competencia global, ¿no? Donde surgen nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades para ofrecer una digitalización y sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día vivimos una época en la cual la potencia informática se ha vuelto realmente prácticamente infinita y económica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo responder a estas tendencias, no? Más recientemente tenemos otro driver dentro del mundo que es cómo resolver o cómo atender temas como puede ser la pandemia, cómo agilizar el trabajo remoto, que sea efectivo, cómo gestiono yo una colaboración prácticamente online y donde tenga yo flexibilidad e inclusive pudiera generar estrategias que son respuestas más ágiles a procesos para poder empoderar personas a implementar tecnologías, ¿no? Entonces, flexibilidad y adaptación dentro de todos estos ecosistemas se vuelve un driver muy fuerte, sobre todo para poder adaptarse a lo que es el aumento o el cambio drástico dentro de la cadena de suministros, ¿no? Ya que hoy en día muchas tecnologías y muchos productos no solamente se facturan en una locación, sino que implica un contacto con una cadena de suministros global que prácticamente está regada por todo el mundo, implica una logística, implica el poder llevar a cabo distintos procesos tecnológicos y componentes que se desarrollan bajo estos en diferentes locaciones del mundo, ¿no? Entonces, hay distintos drivers que nos van a permear realmente en estas tendencias dentro de la industria, ¿no? Entonces, también con esto, en estas tendencias dentro de, o a nivel global, podemos ver también tendencias que se enfocan más en los mercados de manufactura, ¿no? Entonces, estas áreas implican, por ejemplo, el cambio dentro de la naturaleza o cómo se fabrican estos productos de manera, o cómo han sido creados de manera, en un proceso industrial, ¿no? Entonces, existen muchas situaciones, por ejemplo, desde cómo es fabricado un producto, la tecnología que se utiliza para hacer este producto, cómo podemos hacer productos de forma más rápida, donde su ciclo de vida de producto y desarrollo sea más efectivo y más adaptable a las necesidades humanas, ¿no? Si bien hoy en día vemos que los productos deben ser más personalizables, más configurables, más adaptados al uso del cliente, ¿no? que a los de los productores. Estamos viendo cambios tan drásticos como generando tendencias en nuevos modelos de negocio, como pudiera ser un producto o un servicio que sea no comprado, sino arrendado. ¿En qué sentido? Pues en el poder entregar un producto como un servicio, ¿no? Y podemos utilizar distintas hoy en día tendencias como el IoT para poder recopilar información de estos productos, de cómo son usados, cómo son implementados, para poder mejorar su desempeño a través de software y hardware que se pueden ir transformando a través del tiempo y del ciclo de vida de este producto. Entonces, si lo que vemos bien hoy en día son productos más inteligentes, también requieren un proceso de producción y fabricación y diseño mucho más complejo, ¿no? Entonces, esto está haciendo o provocando cambios dentro del trabajo en los distintos procesos productivos, procesos de diseño, procesos de modelos de negocio y está transformando profundamente a las industrias en el cómo ofrecer o tener una oferta de productos mucho más inteligentes y que cubran más necesidades y al mismo tiempo sean baratos de fabricar, ¿no? Entonces, hay muchos cambios que están surgiendo dentro de la industria y suceden muy rápido. Entonces, un problema puede ser realmente para una compañía es ¿qué tanto puedo aprovechar esta oportunidad, no? Estos cambios, si bien suenan, digamos, drásticos, no representan una novedad para todos nosotros, ¿no? En los estados o estamos acostumbrados a escuchar estos cambios dentro de tendencias dentro de la industria, como puede ser la industria 4.0, fábricas digitales y muchas otras iniciativas que proponen el cambio de estas tendencias o cambios abruptos dentro de las compañías, pero realmente es difícil llevar a cabo estos cambios, ¿no? Debido a que las organizaciones son, bueno, realmente presentan o son difíciles al cambio, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, algunas de estas compañías que son, que son, que han estado afianzadas en un sistema productivo antiguo, el 50% de estas compañías para el año 2000 ya desaparecieron, ¿no? Dentro de, si tomamos cifras, por ejemplo, de Fortune 500, en el año 2000 desaparecieron compañías tan viejas como Nokia y Kodak, ¿no? Y estas empresas tenían el driver y el desarrollo en aquellos años muy fuerte, dominaban los mercados, pero el problema con ellos fue que no fueron lo suficientemente visionarios como para ver un cambio a corto y mediano plazo, lo que al final del día representó, pues, la quiebra de estos negocios. Entonces, eso nos llama la atención, porque las industrias y las compañías siempre tienen que prestar atención a los procesos de transformación que suceden dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, poder tener estos modelos o poderlos prever con anticipación, pues, representa muchas veces el éxito o el fracaso de una compañía. Y hablando de estos temas, precisamente hoy en día estamos hablando de lo que es el proceso de... Un proceso que se llama ciclo de vida de productos dentro de una economía lineal, ¿no? Y este es el modelo que ha prevalecido durante los últimos 200 años, a partir de la revolución industrial, ¿no? Entonces, hablando de este modelo, al año más o menos se extraen cerca de 60 mil millones de toneladas de materias primas, las cuales, al terminar el ciclo de vida del producto, no se regeneran. Es decir, son materiales que son utilizados, usados y desechados, y esto representa un aumento, sí, drástico dentro de los desperdicios que se generan a través de todo el desarrollo de estos productos, pero también representan una oportunidad para poder comenzar etapas de reciclaje, ¿no? Y hablando propiamente de reciclaje, de estas 60 mil millones de toneladas, cerca de 2 mil millones de toneladas de estos desechos se convertirán en residuos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, pues, menos de la mitad de estos residuos van a conseguirse o van a conseguirse reciclados, ¿no? Con lo cual, va a continuar un déficit de cerca de 50 mil millones de toneladas requeridas para satisfacer la demanda en nuevas materias primas de nuevos productos el próximo año, ¿no? Entonces, si mencionamos todo esto y lo vamos sumando, estos procesos también constituyen un gasto energético significativo, ¿no? Un gasto energético que viene hoy en día a través de fuentes de energía que no son renovables, ¿no? Hoy en día, lo podemos ver en la data global, ¿no? El 35% de la energía generada a nivel global es generada a partir de combustibles fósiles. 30% de esta energía es a través, generada a través del carbón. El 23% es gas natural. Y solamente el 4% es energía nuclear. 1.5% energía eólica. 0.5% energía solar. Y 0.5% energía generada a partir de biodiesel. Entonces, sumando a todos estos productos o necesidades de transformación, requerimos energía y agua, ¿no? Entonces, a través del proceso, de este proceso de generación, de extracción de recursos naturales, obtención de materias primas, la fabricación de productos, el ensamblaje, el producto y el residuo, vemos que generan un modelo de consumo en el cual yo utilizo un componente, una pieza, un producto, termina su ciclo de vida y lo desecho. Y esto, pues, lo que genera es basura y al mismo tiempo aumenta la emisión de gases de carbono, ¿no? Esto ha sido la economía lineal a partir de la creación de la revolución o de la revolución industrial, ¿no? Entonces, para cambiar, y esto es una tendencia y se escucha mucho en distintas regiones del mundo, ¿no? Es cambiar este paradigma hacia una economía circular, es decir, en el cual sí existe una extracción de recursos naturales, pero esta extracción es moderada. A partir de estos recursos naturales se obtienen materias primas ya para la fabricación de componentes o productos, pero estamos hablando de un cambio transformacional en el cual podamos tanto fabricar componentes, ensamblar componentes, darle el ciclo de vida del producto, viene la parte del consumo, la parte en la que los, digamos, que los usuarios adoptan o compran este bien, utilizan, pero pueden readaptar y reparar estos productos al mismo tiempo que una vez que extienden su ciclo de vida de producto, pues llega a una etapa final en el cual va a existir ya un reciclaje, un desensamblaje del mismo producto y al final generar un recibo, ¿no? Entonces, la economía circular plantea no un cambio en el modelo de consumo, sino una intervención en el proceso de diseño, en la fabricación y optimización de recursos y materias primas y un modelo al final del día de obsolescencia controlada, no obsolescencia programada, que es la base de la economía lineal, ¿no? Donde el diseño de un producto debe ser concebido de principio a fin con materias primas de las que está compuesto, tienen que ser reciclables, reutilizables y extender este ciclo de vida. Entonces, el uso que se les da y el beneficio que representa al mercado de consumo es grande, tanto para las compañías que lo generan como las personas que lo utilizan, ¿no? Entonces, este ciclo de vida de estos materiales por ende termina extendiéndose y beneficiando en el control de residuos. Contempla también la reparación y actualización de componentes para evitar esta obsolescencia y controla estos residuos o materias primas que pueden ser reutilizados o reconvertidos en otros bienes y limita la extracción desmesurada de recursos naturales, ¿no? Si bien es un cambio de paradigma que requiere la cooperación de todos los puntos importantes de la cadena, tanto los gobiernos que legislan como las compañías que producen cambiar este esquema a una producción de economía circular representa cambios fuertes dentro de la forma en la que consumimos estos productos, ¿no? Entonces, hablando hoy en día de lo que es un cambio de paradigma, lo podemos ver reflejado a través de las tecnologías que hemos utilizado para diseñar, fabricar y poder utilizar productos, ¿no? Entonces, la pregunta o una pregunta para reflexiones sería el cómo diseñas hoy en día, ¿no? Y qué consta de el, en qué consta o en qué consiste el día a día de diseñar cualquier producto, ¿no? Y qué tan diferente sería de cómo fue hace 40 años cuando aún existían los respiradores y el dibujo a mano, ¿no? Hoy en día esa pregunta puede ser muy diferente dado que la tecnología pues nos ha ayudado a avanzar en las capacidades y en las herramientas que se pueden utilizar para poder diseñar un producto, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma específicamente en la industria del CAD, desde que podemos diseñar cómodamente nuestra computadora, han pasado casi 50 años desde la introducción del CAD a nuestras vidas, ¿no? Significando un cambio transformacional del diseño, del ingeniero, del arquitecto y entonces pues dejamos atrás el drafting analógico, usar reglas, lápices, rotuladores, escuadras, lo cambiamos por utilizar el mouse y el teclado y esto pues fue meramente un cambio de dispositivo pero realmente continuaba la esencia ahí, ¿no? Y por cierto, pues este año AutoCAD cumple 40 años y a pesar de que esto es un gran logro preservarse como una herramienta integral e importante en todo el mundo y siendo que es la herramienta de dibujo más utilizada en todo el mundo tiene algunos detalles, ¿no? Como toda persona de 40 años pues AutoCAD está pasando por un relevo generacional importante es decir, vamos a pasar a adoptar nuevas tecnologías, adoptar nuevos procesos para poder hacer nuestro trabajo de una forma más rápida, dinámica, mejor, aportar más al diseño, ¿no? Entonces AutoCAD es una herramienta de dibujo al final del día y a pesar de todas las funcionalidades que tiene cada año y cada nueva versión que le agregan ahora tiene por ejemplo el uso de una librería de bloques en la nube, poder compartir bloques con distintos lugares o en distintas locaciones del mundo con equipos de trabajo dispersados, pues a pesar de que tiene todas estas nuevas herramientas de dibujo pues no es una herramienta de ingeniería, ¿no? AutoCAD auxilia en un proceso fundamental que es la comunicación de una idea a través de un plano o un dibujo que se transmite en un layout para una fábrica que se transmite en un dibujo en una vista de planta para un arquitecto para la construcción, pero si al final vemos cuál es el output de este dibujo pues al final termina siendo impreso en un pedazo de papel lo cual tampoco beneficia hoy en día el uso de estas tecnologías hacia una economía circular, ¿no? Entonces, la pregunta sería ¿no sería más fácil no imprimirlo, ahorrar papel, digitalizar todo el proceso de revisión y comunicación del diseño y la ingeniería? Esas son algunas de las cuestiones que estamos planteando hoy en día, cuestionar el status quo de cómo es la industria o cómo ha sido la evolución de estas herramientas a través del tiempo, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma y esto es algo que me gusta mucho, es una referencia a todos aquellos que crecimos en los ochentas, ¿no? El primer software de dibujo que yo aprendí fue utilizar, fue AutoCAD realmente y después vino Mechanical Desktop y Mechanical Desktop salió del mercado y fue sustituido por Inventor y hoy realmente me doy cuenta si voy atrás en el tiempo, yo tengo casi 20 años de no utilizar AutoCAD en el día a día como herramienta principal de diseño, ¿no? Y ciertamente para los procesos de ingeniería que requieren una intervención profunda como los que estamos planteando hoy en día, pudiera ser, bueno, más bien no es que pudiera, no es la herramienta adecuada para hacerlo, ¿no? Y no quiero que se presta mala interpretación, si quisiera dibujar o hacer planos, creo que AutoCAD sería la herramienta perfecta, pero si quisiera hacer ingeniería moderna, probablemente utilizaría Fusion, ¿no? entonces, esas son algunas de las cuestiones que estamos planteando hoy en día, ¿no? Un cambio de paradigma, en 1960 podíamos diseñar y dibujar en restiradores, en los 80 pasamos a la computadora, pero hoy en día el cambio de interfaces, es decir, poder manipular un sólido con distintas herramientas, con las distintas interfaces, como pueden ser un mouse 3D, como puede ser una tableta digital, para poder esculpir, es un cambio radical de cómo se hacía antes, y es precisamente esto de lo que hablamos, el cambio de paradigma, desde que podemos diseñar cómodamente en la computadora han pasado ya casi 40 años, desde la introducción de AutoCAD a nuestras vidas, ¿no? Significando esto un cambio transformacional tanto en las comunidades como en los diseñadores, como en los ingenieros y arquitectos, entonces pasamos de utilizar un drafting analógico, de usar reglas y lápices a utilizar dispositivos digitales, y esto es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy en día el cambio de paradigma que estamos requiriendo para la economía circular es necesario, ¿por qué? Porque entra y no solo afecta a los usuarios y consumidores, es un tema que nos importa a todos los que vivimos en este planeta, y quienes lo tienen que, como hemos dicho, adoptar y arrancar son las empresas y las compañías que ofertan productos y tanto los diseñadores y los ingenieros que desarrollan estos productos. En un modelo de economía lineal, pues no existe planeta tierra suficiente para satisfacer la demanda global de materia prima que se requiere. Para el año 2050 se requerirán cerca de dos planetas enteros para poder satisfacer la demanda actual bajo el modelo de economía lineal que llevamos. Y esto nos lleva a una decisión sin igual en el tiempo, ¿no? O cambiamos nuestra forma de consumir y diseñar o enfrentamos una extinción del planeta para el año 2070, ¿no? Y esto ya forma parte de las agendas de todos los gobiernos en el mundo, tratar de cambiar el proceso de consumo y el proceso de fabricación de estos bienes, ¿no? Y este cambio debe ocurrir tanto en nuestros modelos de consumo como en la oferta de los bienes y los mismos, ¿no? Que actualmente creamos, es decir, crear este o construir este círculo virtuoso donde las empresas que producen estos bienes cambien sus modelos productivos por un modelo más sustentable hacia la economía circular. Y, bueno, existen distintas iniciativas que pueden tener un cambio significativo a corto plazo, ¿no? Dentro del diseño de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, cambiar la obsolescencia programada por una obsolescencia controlada de los componentes. Diseñar con un enfoque de durabilidad en vez de utilizar un componente dañado y tirarlo a la basura. Reutilización de componentes. Optar también por esquemas de recuperación de los mismos para poder hacer un desmantelamiento de ensambles y el reciclaje de materiales. Actualización de bienes y servicios, inclusive la planificación controlada de upgrades para productos o nuevos firmwares para poder actualizar nuestros productos y hacerlos aumentar su ciclo de vida. Y reparación del mismo producto en vez del reemplazo total de una unidad dañada, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cambio radical dentro del status quo. Somos una sociedad de recursos muy limitados pero muy ricos en basura, ¿no? Y si pudiéramos cambiarlo y ser una sociedad que tenga muchos recursos, ser muy ricos en recursos y mínimos en basura sería lo ideal, ¿no? Entonces, hablando de este cambio de paradigma, bueno, hoy vamos a profundizar en tres tecnologías que nos han ayudado a través del tiempo para la producción de nuevos bienes de consumo, ¿no? Y nuevos bienes útiles. En este caso, podemos arrancar con estas tres iniciativas que son la introducción de herramientas CAD, CAM, CAE en la industria, el 3D printing y el 3D scanning que han sido realmente herramientas que nos han ido potencializando la capacidad de diseño a través del tiempo. Entonces, hablando del 3D printing y esta revolución tecnológica que comenzó en los años 80, porque hablar de 3D printing no es hablar de una tendencia actual, el 3D printing lleva mucho tiempo existiendo, ¿no? En 1980 se generó el primer prototipo de una máquina de manufactura aditiva, ¿no? En los 90, Stratasys genera la primera impresora de filamento de plástico, la primera máquina de impresión 3D comercial de venta, máquinas muy caras, usadas exclusivamente o prácticamente solo en la industria automotriz y en la aeroespacial. Por ahí de los 90 llega una compañía nueva que se llama C-Corp, anuncia una tecnología nueva desinteresada de polvo. En el 2000, otra compañía, Object, que al final fue comprada también por Stratasys, desarrolla la primera impresora a color en multimateriales, es decir, podíamos colocar distintas texturas, distintas densidades, distintos comportamientos del material, de ahí la palabra multimateriales para distintos enfoques de tecnología. Y por ahí en el año 2010, MakerBot llega con esta primera impresora de bajo costo para la democratización de la impresora como hoy la conocemos. Y al final, por ahí, en 2016, llega a Formlabs con una nueva impresora que es una impresora con un concepto radical que es la impresión de estereoletografía por láser de bajo costo y alta capacidad de materiales. Entonces, fíjense, tomó casi 20 años lograr esto, la democratización de estas tecnologías. Y mencionando, es importante mencionar estos logros, no con un fin de promoción o marketing para estas marcas, sino porque realmente representan avances muy concretos en esto, la democratización de las tecnologías. Hoy podemos encontrar impresoras tan baratas en el mercado que la excusa del costo ya no es una, ya no es permisible para estas compañías. Hoy en día, todos podemos prototipar en 3D, si así lo quisiéramos. Cualquier compañía puede comprar una impresora de bajo costo y empezar a prototipar sus desarrollos bajo estas tecnologías. Entonces, lo mismo ha sucedido con el creed scanning. No es una tecnología nueva, es una tecnología que empezó en los 60's, pero puntualmente el desarrollo de esta tecnología llegó por ahí de los años 90's, donde se lanza el primer escáner de nube de puntos con disparo láser para leer coordenadas en el espacio y capturar modelos 3D. En el 95's, Faro lanza la primera máquina digitalizadora 3D de bajo costo utilizando el sistema de brazo de coordenadas y cambia al láser en vez de tirar puntos o disparar puntos, genera un láser de emisión de líneas para poder hacer un rastreo de una superficie. Leica en el 97 lanza al mercado la primera estación de láser de medición topográfica. Por ahí en el 2000, Hexagon desarrolla el primer escáner que llega a 0.05 micrones de tolerancia. Ya es importante porque estamos hablando de capturar el mundo real, capturar en esencia lo que existe en el mundo real para poder diseñar en torno a estos componentes que existen en el mundo real. Y a través de los años, Creaform lanza un escáner de fotogrametría que eso reduce sustancialmente un escáner voluminoso difícil de transformar y lo reduce a algo que se puede utilizar dentro de una, con una mano. Es decir, el escáner cabe en un handheld, es la denominación, se puede utilizar a través de estos dispositivos que son fáciles de transportar, son precisos y comienza este tema de la democratización de la tecnología. En el 2015, Artec lanza el escáner Spider, fotogrametría de bajo costo en la historia. Es factible capturar objetos con tal precisión y en un costo o en un rango de costos mucho menor a lo que planteaba Faro en el 95. Y por último, HP adquiere una compañía que es una startup que se llama David Vision Systems y lanza el primer escáner de fotogrametría de bajo costo. Bajo costo me refiero en el orden de los 3,000 a 5,000 dólares, lo cual es muy accesible para cualquier compañía del día de hoy. Y volvemos con el tema de democratización de esta tecnología. Pasaron cerca de 20 años para poder comprar o adquirir un escáner de bajo costo para poder hacer este tipo de procesamiento de información. Entonces, hoy tampoco es una excusa el costo elevado de un escáner. Cualquier compañía puede comprar un escáner de bajo costo y comenzar con este proceso de captura de realidad hoy en día. El siguiente punto es la revolución tecnológica en el CNC. Máquinas de control numérico no es nuevo tampoco. La primera máquina fue desarrollada por el MIT en 1956 pasando por los distintos interfaces en los 70's prácticamente GM desarrolla el primer sistema CAD-CAM para programación automática de máquinas herramientas Unigraphics y este desarrollo pues era un desarrollo exclusivo de General Motors para precisamente poder utilizar esta tecnología para desarrollar sus productos con mayor velocidad mayor mayor certeza en la calidad y mayor oportunidad de vender nuevos productos a un mercado de consumo en los 70's que era cada vez más creciente y aquí aparece Autodesk en 1982 ¿por qué? porque Autodesk lanza Autocad precisamente en el inicio de la democratización de estas plataformas CAD-CAM para todo el mundo es decir Autocad fue la primera plataforma que era accesible para cualquier persona para iniciar en este proceso de diseño ¿no? en el 87 y es importante mencionar esto porque abriría la puerta que otras compañías como Haas por ejemplo en 1987 lanza el primer control numérico de menos de 50 mil dólares esto volvió accesible este tipo de máquinas para otras compañías que no necesariamente eran la industria automotriz y a través del tiempo hasta el 2011 por ejemplo Pocket NC lanza su primera máquina de control numérico para escritorio que es capaz de cortar en cinco ejes y el costo es de 6 mil dólares volvemos al mismo punto hemos visto a través de esta línea de tiempo como la tecnología avanza impacta nuestros procesos productivos y de desarrollo y cada vez se hace más asequible y más barata hoy también no es un el costo no es un significativo o un un stopper para que hoy en día cualquier compañía pueda adquirir una máquina de control numérico programarla y empezar a hacer producción en serie de piezas con control y con calidad y en tolerancia ¿no? entonces a través de lo que hemos visto podemos darnos cuenta que este tipo de herramientas comienzan en esta etapa de democratización y es lo que hoy sucede con Fusion Fusion no es una herramienta CAD Fusion no es una herramienta CAM Fusion no es una herramienta de simulación ni de documentación ni de render ni de diseño de electrónicos Fusion es todo eso Fusion es una herramienta para poder hacer ingeniería desarrollar sistemas de ingeniería no es una herramienta de dibujo es todas ellas al mismo tiempo y es precisamente lo que les quiero mostrar el día de hoy es un ejemplo muy sencillo bueno yo soy ciclista me gusta mucho andar en bicicleta entonces pero también me gusta mucho andar de noche cuando no hay tantos autos entonces les voy a mostrar este problema y es un problema bien simpático porque es un problema generado a partir de un mal diseño ¿no? lo que vemos aquí es una luz una luz que emite tiene un diodo láser y genera unas luces muy bonitas que iluminan el carril para poder delimitar el espacio entre los autos y las bicicletas tiene un acelerómetro esta luz es intermitente el acelerómetro lo que hace es prender cuando hay freno pone las luces de emergencia hace todo la luz ¿no? entonces me encantó el diseño de esta luz pero existe un problema o existe un problema tuvo una ruptura por fatiga ¿no? entonces haciendo un poco la ingeniería reversa y viendo qué sucedió en un análisis modal me di cuenta que la vibración generada por las horas de andar en la bicicleta causó una fatiga porque este material al final fue hecho a partir de un plástico pero no es un plástico de ingeniería es un plástico hecho para bajar probablemente la densidad del material y hacerlo más barato entonces el problema es que esta compañía pensó muy bien en su luz tiene muchos gadgets tiene como les comenté tiene estos diodos láser y tiene un acelerómetro el problema no es la intención del diseño el problema son los materiales con los que fue fabricado ¿no? entonces el simple andar de la bicicleta subir bajar banquetas causó estrés en la estructura concentrando esfuerzos en el adaptador que ven aquí ¿no? y esto causa que el ensamble sea muy rígido es un material es ABS pero es muy rígido y carece de amortiguación para la vibración lo cual propició que este soporte se rompiera lo cual un soporte que puedo apostarles que costó 20 centavos hacer provoca que una luz de 50 dólares no funcione y sea y tenga que ser tirada a la basura porque no puedo yo hoy en día ir con el fabricante y pedirle un reemplazo del adaptador que tiene para poder echarlo a andar mi luz mi luz está parada porque no tengo un adaptador de 10 centavos ¿no? entonces esta pieza casi logra ser un buen diseño y este es el adaptador roto entonces esta tal vez no hubiera sido la el correcto utilización de los materiales o faltó un criterio de diseño pudo ser un proceso de calidad pero falló algo lo cual provoca que todo el componente no sirva ¿no? entonces al final resulta ser una experiencia mala para el usuario al final es un componente defectuoso un diseño poco confiable entre la vibración y no sirve ¿no? entonces ¿cómo abordamos el problema o este problema? bueno entonces vamos a hacer por ejemplo un escaneo de estos componentes ¿no? para poder generar a través de la nube de puntos una malla y esta malla la vamos a utilizar como referencia para poder diseñar un adaptador este adaptador lo que va a hacer a través por ejemplo de Fusion lo que hacemos es cargar la malla la nube de puntos utilizar las superficies como referencia y comenzar un proceso de modelaje y esta es una herramienta muy interesante que tiene Fusion el poder hacer escultura digital a través de un sistema CAD ¿no? es bastante novedoso en el sentido en que ya no estoy peleando con sólidos que se tienen que generar a través de reglas tradicionales de diseño como o perfiles como hacer extrusiones o revolts o generar simplemente tomo la herramienta de escultura y empiezo a diseñar mi propio sistema de anclaje ¿no? para poder reutilizar mi adaptador y esto es parte de lo que hace Fusion tiene esta herramienta embebida que sirve para diseñar superficies complejas superficies que hoy en día tienen que causar o digamos que tienen que ser estéticamente agradables para un mercado de consumo que cada vez es más demandante en cuanto a los componentes que adquiere o que compra ¿no? entonces la incorporación de este anclaje este es un anclaje de bicicleta de otro fabricante lo podemos hacer a partir de la nube de puntos del escáner ¿no? y lo que va a causar esto al final del día es que yo pueda obtener digamos que este modelo a partir de 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 la superficie generada de la nube de puntos yo pueda empezar a diseñar acorde a este estos estos distintos elementos ¿no? entonces déjenme adelantar un poco el el video creo que tengo un problemita aquí con no puedo cambiar el video un segundo por favor me parece que no puedo adelantarlo en este modo de presentación en la plataforma de webinars pero bueno voy a pasar al siguiente slide que es es realmente lo que quiero comentarles una vez que yo hago la captura de estos modelos comienzo el proceso de análisis por ejemplo Fusion no solamente es capaz de hacer modelos complejos o de superficies complejas también tiene herramientas de simulación y lo que vamos a plantear aquí en esta herramienta de simulación dentro de Fusion es poder pedir algo que se llama análisis de eventos es decir ¿qué va a pasar si yo jalo con mucha fuerza y suelto el bracket para poder determinar cuál es la geometría adecuada o cuál es la fuerza máxima que puede soportar este modelo entonces otro de los beneficios que yo tengo con Fusion es que yo no necesito un monstruo de computadora como los mainframes que antes se utilizaban como los que se usan en otras industrias necesito hacer una inversión muy fuerte en hardware porque Fusion tiene o está basado digamos que es un producto generado y creado en la nube entonces yo lo que puedo hacer es utilizar el poder de la nube de cómputo para poder hacer el setting de mi ensamble aquí lo que estamos haciendo es diciéndole cómo se va a comportar este ensamble cuáles son sus grados de libertad cuál es el movimiento que va a tener poder establecer distintas digamos son conocidos como unidades o restricciones de frontera es decir colocarle la carga colocarle el comportamiento por ejemplo colocar la gravedad del sistema colocar las distintas boundaries o restricciones en las cuales se va a mover el componente y lo que hago básicamente es setear o hacer un ajuste del programa de simulación una vez que ya tengo generado todo este proceso lo que hago es generar un análisis y enviarlo a la nube es decir no lo voy a resolver yo de manera local sino que voy a usar los cloud credits para que lo envíe al servidor y el servidor en la nube se encargue de resolver estos escenarios entonces yo puedo hacer el planteamiento de distintas digamos modelos distintos estudios para ver distintos comportamientos en la fuerza distintos comportamientos en las distintas digamos que restricciones que yo voy agregando a mis modelos probar inclusive distintos materiales aquí podemos probar distintos plásticos podemos probar componentes la interacción de distintas resinas plásticas podemos probar materiales no lineales podemos probar aceros podemos probar n cantidad de materiales dentro de la librería que tiene Fusion y esto lo que va a hacer es darme o generar un estudio o múltiples estudios que se van a poder resolver en la nube es decir no voy a utilizar la computadora no requiero tener un monstruo de computadora para hacer esta simulación todo lo voy a encargar y dárselo a trabajar a la nube y mientras la nube se encarga de subir estos escenarios de simulación y resolverlos pues yo puedo continuar con unas otras etapas o procesos dentro de lo que es el diseño de estos productos entonces mientras resuelve el escenario por ejemplo se me ocurre que pudiera hacer la documentación técnica de este producto ya se envió a la nube ya la simulación está resolviendo en la nube y aquí pudiera arrancar por ejemplo si me interesa hacer la documentación técnica de este producto generar sus vistas de forma lateral de forma superior la vista isométrica si yo requiero hacer cortes en la sección para poder tener una idea más clara de cuántas son las unidades de tolerancia que voy a manejar para este ensamble cómo lo voy a generar es decir el plano descriptivo de todas las piezas que estoy yo desarrollando dentro de la plataforma y es muy similar a como se hace a través de un software paramétrico como puede ser inventor pero la diferencia es que esto pues digamos que Fusion tiene esta cualidad de que es una herramienta pensada en la ingeniería entonces mientras estuve realizando otras tareas pues ya el escenario de simulación lo que hace es bajar los resultados estos resultados yo los puedo ver los puedo animar puedo ver dónde están los mayores puntos de concentración de estrés puedo determinar en el grado de movimiento cómo es que se va a comportar la estructura y como yo envié varios estudios o varios análisis a resolver dentro de la nube pues puedo en cualquier momento empezar a hacer comparativas entre cuál es la mejor geometría para las situaciones en las cuales yo estoy diseñando entonces esta comparativa me va a ayudar a poder tomar decisiones decisiones que afecten que no afecten el desempeño de estos productos o del diseño de estos productos para ya la etapa de fabricación y así poder llegar a productos que tengan realmente los requerimientos de uso a los que se les va a dar puedan ser duraderos en el tiempo eviten quejas como las mías sobre un producto que se ve bastante innovador pero en los materiales pues no resultó ser un producto que tuviera una larga durabilidad ¿no? Entonces estos son una vez que yo selecciono digamos que el 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 modelo más adecuado puedo empezar a utilizar estas geometrías y tomar como les dije una decisión sobre cuál va a ser realmente el el modelo aprobado para este tipo de situaciones ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente Entonces ahora viene ok ya pude hacer una captura del modelo ya pude hacer este la ingeniería reversa ya pude validar que mi que mi bracket funciona lo que voy a hacer ahora es imprimir los componentes y para esto puedo utilizar también Fusion en la parte de diseño para manufactura aditiva en el cual yo tomo los componentes los coloco en una impresora esta es una impresora Formlabs que pero la cualidad que tiene es que este este material de resina es un material de ingeniería es decir este material resiste o puede ser bastante resistente a impactos es un material con un comportamiento muy específico en cuanto a durabilidad entonces es una resina de ingeniería que hoy es factible poder imprimirla para poder validar este prototipo y poder hacer el ensamble de las piezas y por último pues ahí está mi pieza ya generada impresa montada armada y puedo volver a utilizar digamos que mi producto basado en en un abordaje que yo que realizamos a través del uso de estas tecnologías entonces recuperé mi luz fue un proceso relativamente rápido este componente o este bracket continúa funcionando el día de hoy y no tuve que comprar una luz nueva no tuve que tirar esto a la basura y poder ampliar el uso pero es un ejemplo un poco un poco simple pero es un ejemplo muy dramático de cómo podemos generar o propiciar cambios dentro de todos los distintos escenarios otro otro problema es muy frecuente ver la ruptura de por accidente o por impacto o por llámenlo como quieran llamarlo de algunos componentes en el caso este es el envase o digamos que el receptáculo de un molino de café este se me cayó de la cocina se rompió no lo puedo volver a utilizar tiene fugas por todos lados entonces no puedo yo ir a la tienda y pedir un vaso de repuesto me tienen que vender todo el molino a través de café entonces lo cual se me hace una mala un mal abordaje a sobre a este tipo de problemas que son muy comunes dentro de la casa dentro de nuestras distintas oficinas lugares de trabajo son muy comunes la ruptura de componentes por alguna situación entonces es una falla por impacto simplemente se cae se rompe lo mismo sucede generar un modelo a partir de un escaneo generar un modelo CAD generar la impresión 3D para hacer la ingeniería reversa y al final puedo simplemente imprimirlo en un modelo de bajo costo y poder recuperar todo el componente en vez de tener que tirarlo a la basura y comprarlo nuevo entonces esto digamos que se aplica al diseño de productos es algo muy común dentro de del día a día dentro de una empresa que es poder tomar la capacidad de utilizar estas tecnologías que si bien no son tan disruptivas pero si son hoy en día asequibles para cualquier compañía entonces pasando esto a un problema un poco más complejo por ejemplo vienen siendo las piezas de recambio dentro de una máquina entonces esto es un problema común es un problema que sucede en máquinas que ya tienen bastante tiempo trabajando en máquinas que ya han pasado por un proceso o pasan por un proceso productivo en el cual hay desgaste por la fatiga o desgaste por el uso el caso de esta máquina en específico son piezas que están sometidas a una abrasión química y evidentemente a soportar el peso de otros componentes entonces la fatiga es inminente la pieza está completamente doblada y esto provoca un paro en la línea de producción entonces en vez de que yo y muchas veces este tipo de fallas suceden máquinas que o ya están descontinuadas ya no existen piezas de recambio o la compañía digamos quebró o se cambió de nombre o fue adquirida por alguien más el punto es que la pieza ya no es recambiable sucede que estas máquinas están trabajando y si paran una línea de producción pues esto representa un problema mucho más grande entonces en vez de yo tener que esperar un recambio o parar o comprar una máquina nueva puedo aplicar este tipo de procesos en una etapa industrial hacer ingeniería reversa a través de la nube de puntos generar un modelo CAD y poder hacer o fabricar piezas de recambio sucede con esta pieza que esta pieza ha sido sometida es un proceso de abrasión químico ya tiene mucho desgaste entonces lo que hacemos es precisamente utilizar un escáner capturar el modelo y hacer la ingeniería inversa para poder fabricar la pieza de reemplazo y no parar la línea de producción muchas veces este es el camino más práctico y más barato a tener que importar una pieza comprarla tener parada la máquina dos o tres semanas esperar un proceso de importación de liberación de aduanas pagar llega la pieza hay que hacer el cambio ya perdí mucho tiempo dentro de este proceso entonces lo más rápido y factible es poder hacer este tipo de modelos y hacer las piezas de recambio on demand tampoco me sirve tener piezas paradas en un anaquel porque eso significaría tener una colección de piezas de cambio en stock y eso significa para muchas compañías tener dinero en la pared parado entonces esperar a que se rompa durante seis meses es tener el componente seis meses en el alaquel y se vuelve un pasivo para muchas compañías entonces esto fue un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar una herramienta que es moderna que es una herramienta de ingeniería para ayudar a aportar y a resolver un problema tan complejo como que es el cambio de paradigma dentro de una economía circular no es un cambio hagamos o propongamos un cambio de paradigma inteligente con herramientas modernas con herramientas que son asequibles hoy en día para cualquier compañía entonces realmente hoy en día no hay una excusa por el cual no hacerlo tenemos todo a la mano y estas tecnologías nos aportan para poder hacer estos cambios inteligentes tanto en los modelos productivos como en en los usuarios entonces de mi parte es todo no sé si si tengamos preguntas en el en el panel no sé Abraham ¿tendremos algo? Sí hola sí 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 tenemos algunas preguntas preguntan por aquí hay ejemplos de empresas que desarrollen bienes de consumo que actualmente estén implementando la economía circular en el desarrollo de sus productos sí hay varias hoy en día es una tendencia global el ejemplo más claro que bueno que se me viene a la mente uno de ellos es Apple Apple una vez que llega al fin de vida el producto en un teléfono un reloj o lo que sea que compren tú puedes ir a Apple y Apple te va a comprar tu teléfono viejo por un monto de hecho no es tan bajo como uno esperaría y te da o te puede ofrecer crédito para uno nuevo pero a cambio te va a recuperar tu teléfono y poder ser utilizado o desensamblado en sus instalaciones para reutilizar todos los componentes este es un esto es un una una práctica que hoy en día Apple tiene las compañías de productos de consumo por ejemplo zapatos vamos a hablar de zapatos deportivos hay algunas otras compañías como Nike o Nike o Adidas que empiezan a ver suelas en los zapatos que son de materiales de hule reciclado igual provenientes de zapatos que eran nuevos se hace el proceso de recuperación del hule de todo el zapato y se generan nuevas suelas a partir de materiales reciclados entonces hay hay bastantes compañías que están tratando de cambiar estos modelos de úsese y tírese pero son las menos hoy en día nosotros tenemos que empezar todos diciendo nosotros tenemos que empezar todos a cambiar este panorama de consumo y la forma de hacerlo es es proponiendo proponiendo nuevos diseños nuevos modelos nuevos este modelos me refiero a modelos de negocio modelos nuevos modelos de consumo que beneficien lo que ya habíamos dicho en vez de hacer un consumo masivo desmedido tratar de hacer una recuperación y evidentemente favorecer el recambio y el reemplazo de componentes dañados ese es digamos que el principal mensaje el día de hoy no sé si tengamos alguna otra si por aquí preguntan este bueno dice ¿podrían decirnos el nombre y la marca de la resina posee una impresa una impresora 3D similar y me gustaría incursionar en la fabricación de componentes muy bien mira la impresora de resina de SLS láser hay muchas marcas vas a poder encontrar muchas en el mercado de muchos precios sin embargo yo por experiencia te puedo decir que son varios factores los que hay que tomar en decisión pero el principal de ellos es la resina en estos componentes digamos que tiene un desarrollo muy especial porque Formlabs en específico esa es la marca que fabrica esas impresoras Formlabs es muy precisa es decir tienen un control de calidad excelso en su precisión en las piezas que puedes imprimir estamos hablando de micrones en la precisión y la librería de materiales de ingeniería que tienen es muy amplia tienen materiales de baja densidad materiales flexibles materiales como imitan un poco el rover o digamos los elastómeros tienen resinas de comportamiento térmico tienen resinas para fabricar moldes de inyección o sea hay muchísima variedad dentro de esta de este fabricante en particular y es el que incursionó realmente en esta tecnología es el de los primeros y realmente el costo de sus impresoras es bastante bajo sin mencionar que que nosotros tenemos un partnership con ellos digamos que todos sus procesos productivos se pueden utilizar y programar desde Fusion lo cual lo vuelve ya un arma de diseño bastante bastante capaz para poder hacer todo este tipo de diseños en el ámbito de diseño generativo por ejemplo con Fusion y Formlabs ¿no? ¿alguna otra? ¿no? sí tenemos otra comentan aquí con el ejemplo de la pieza para el molino de café ¿no hay problema con las líneas del filamento en temas de higiene o que el material sea de tipo alimenticio? claro de hecho es un tema porque bueno apartamos del punto en que todos los plásticos son porosos y todos los plásticos o la gran mayoría de los plásticos tienen son hidroscópicos eso significa que van a absorber agua ¿no? ya sea agua si lo metes directamente a la lavadora de platos o al fregadero se va a absorber agua pero también absorbe agua del medio ambiente entonces los plásticos en general los de uso para la industria de alimentos son plásticos en general su terminado también dentro del molde tiene una rigosidad muy baja es decir no permite que el poro absorba pero al final del día lo va a absorber sea o no sea poroso entonces ese ejemplo el de la el de la moledora de plástico evidentemente es un ejemplo rápido para poder generar una pieza digamos de 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 prototipo para ver que ensamblen bien los componentes y que yo pueda regenerar esa pieza pero al final del día si fuera digamos que esa pieza no cumplió su objetivo que era hacer el fitting de los componentes de la moledora de café la siguiente parte es imprimirla en una resina que sea esterilizable por ejemplo Formlabs tiene tiene resinas que son esterilizables para para este tipo de comportamientos imprimirla en las resinas porque no solamente es esterilizable también puede ser lavable y puede tener un mejor rendimiento pero pero al final del día sigue siendo plástico y va a absorber agua y eso sucede con todos los plásticos que se utilizan en la industria de alimentos al final del día tienen un un ciclo de vida también los plásticos los envases los envases de plástico botellas de plástico los toppers donde guardan alimentos también absorben agua y pueden ser susceptibles a generar bacterias si no se lavan de forma adecuada y de hecho eso es bien sabido todos los elementos plásticos que se utilizan en la cocina que no debería ser así tienen una fecha de caducidad porque van a terminar albergando bacterias entonces la mayoría de los plásticos duran un año o dos años máximo y tienen que ser tirados o reciclados en ese sentido ¿no? muchas gracias por aquí hay otra pregunta por aquí otra pregunta bueno todo esto tiene que ver con el movimiento de Right to Repair que se ha estado escuchando últimamente sí al final lo que estamos buscando cuando recuperamos un material que ya terminó su vida de uso ya sea por fatiga ruptura impacto al final lo que buscamos es prolongar el recambio en qué sentido si yo tengo un teléfono y se daña mi pantalla no necesito cambiar todo el teléfono solo necesito cambiar la pantalla entonces accidentes o digamos que temas donde yo destruyo no intencionalmente el componente o está sujeto a usos o condiciones que no son los normales la idea sería poder recuperarlo siempre va a suceder el desgaste y la fatiga es algo de lo que no nos vamos a librar el tema es que nosotros debemos ser conscientes y utilizar por ejemplo un módulo de simulación que hablar de simulación anteriormente era bueno necesito una computadora gigante necesito una licencia muy cara para poder hacer procesos de simulación el día de hoy eso ya no es una restricción podemos utilizar fusion es muy barato la parte de simulación en la nube es muy barata y asequible porque solamente simulas lo que necesitas no tienes que comprar todo ese hardware y digamos que sustentar ese costo en tus productos no es difícil de utilizar y realmente nosotros haciendo un proceso de simulación nosotros podemos determinar cuál va a ser el factor de ciclo de vida de este producto va a durar un año va a durar 10 años sometido a fatiga el tema es que la gran mayoría de los productos que hoy existen en el mercado no son simulados tienen una sobre ingeniería eso significa que tienen demasiado material en los componentes o muchas veces tienen poco material y por eso se rompen en el caso de la bicicleta de la luz de la bicicleta entonces esto es porque la gran mayoría de estos productos no son simulados es decir son generados a partir de intuición llamémoslo de alguna forma el hecho de que yo pueda hoy en día simular es que puedo saber cuánto va a durar mi producto en el ciclo de vida de uso normal si yo soy capaz de extender ese ciclo de vida de 1 a 10 años pues estoy ahorrándole al usuario la necesidad de hacer un cambio de componente eventualmente hasta dentro de 10 años entonces ese tipo de procesos de diseño favorecen mucho el no tener que recuperar tanto al bolsillo del cliente como generar y aquí viene un poco lo que es difícil proponer nuevos esquemas de negocios en los cuales yo no dependa de generar o de vender nuevos teléfonos cada trimestre por ejemplo sino que pueda incluir un programa de reparación o actualización de estos teléfonos para poder generar otra vez volumen y darle mover digamos que el ciclo de vida del producto no hacia el reemplazo total sino a la reutilización y a lo que es la readaptación del producto ya existente y es por eso que requerimos un cambio profundo dentro tanto de los usuarios los consumidores las empresas productivas y los gobiernos ¿no? Muy bien por aquí ya tenemos la última pregunta bueno si van surgiendo más adelante las vamos a estar aquí dando respuesta dice ¿cómo se puede acercar la posibilidad de reparar o crear reemplazo de piezas o productos al consumidor general? ¿o cómo se puede presionar a las empresas que comercialicen a un nivel de pieza y no de producto completo? es muy compleja la respuesta la pregunta es difícil ¿cómo puedes obligarlos desde tu punto de vista usuario o consumidores no comprando artículos que te propongan este tipo de modelos o esquemas ¿no? la obsolescencia programada es un tema dentro de todas las compañías esto la obsolescencia programada es un síndrome que hoy en día inclusive pensando mal utilizando un software de simulación puedes prever cuánto va a durar el componente y jugar hacia el otro lado es decir bueno si va a durar si tu análisis te dice que va a durar cinco años bueno pues haz que dure dos para poder romperlo y que sea recambiado ¿no? pensando mal y el tema se reduce a el consumo yo como consumidor solamente voy a comprar productos que me oferten ese tipo de situaciones el poder revender por ejemplo en el caso de Apple revender mi producto o que Apple mismo me lo compre a un precio aceptable para que yo pueda cambiarlo por uno nuevo y que ellos se encarguen de procesar el teléfono desensamblarlo recuperar el aluminio recuperar todos los chips el silicio que hay ahí placas memorias y ellos lo transforman en un teléfono nuevo ese es un modelo bastante interesante que hace falta explorar en otros mercados de otro tipo de bienes de consumo ¿no? Perfecto pues no sé si existe si existe bueno ya aquí en la parte del apartado del chat ya no hay más preguntas no sé si quieras algunas conclusiones comentar algunas conclusiones o bueno de nuestra parte sería todo estaríamos finalizando de mi lado simplemente es denle una oportunidad a todo esto que mencionamos en tanto sea del lado que estén si son líderes de empresas dueños de negocios si son diseñadores o son ingenieros denle una oportunidad a explorar estos nuevos modelos de negocio existen hoy en día las tecnologías asequibles para que ustedes lo hagan hoy se pueden beneficiar de todos estos avances tecnológicos tanto en las tres ramas como el maquinado en control numérico ustedes pueden beneficiarse de la impresión 3D del uso de escáner del procesamiento de nubes dentro de Fusion el procesamiento de modelos de simulación hoy en día ya no existe una barrera o la barrera de costo para poder hacerlo simplemente es voluntad denle una oportunidad y verán cómo pueden mejorar y diseñar productos más amigables con el medio ambiente y sobre todo que tengan claro que el consumidor está cambiando y cada vez es más consciente de este tipo de situaciones y de mi lado es todo les deseo una excelente tarde y muchas gracias por haber atendido el webinar muchísimas gracias Martín muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a este webinar los invitamos a probar y experimentar las buenas prácticas y buenas sugerencias que nos da por aquí Martín digo la experiencia la tiene y por eso bueno pues por eso este webinar por nuestra parte les agradecemos el tiempo el espacio que le dedicaron a este conocimiento y a esta nueva experiencia por ahí les vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar y bueno pues los invitamos a que se sigan sumando a los próximos webinars que tenemos enfocados a la industria de manufactura a la industria de construcción y a la industria de medio de entretenimiento les agradecemos todos les agradecemos pues este tiempo y buen provecho excelente jueves a todos gracias gracias